en esta ocasión vamos a traer la forma de instalar fácil rápido un mod para el farming 22 o 19 el que tengan el que tengan ustedes y quieran utilizarlo está este modo es para pc solamente únicamente voy a enseñar acá para pc de la forma que no es oficial digamos que no son los mods que están en la pantalla inicial del farming cuando los montes cargable que ahora lo vamos a ver bueno estos acá hay distintos tipos de mod obviamente son creados por usuario y nada bueno acá hay de todo yo no sé voy a enseñar con el que hice yo que utilicé que necesitaba que era el de la super fuerza para mover los palets que el que tengo instalado ya así que voy a ir con ese digamos acá buscamos el que quiera fíjense que hay montones de páginas ya y 278 páginas o sea que tienen de todo de todo de todo pero bueno yo instalar este voy a mostrar este porque ya el que tengo instalado super fuerza que básicamente te permite mover como ven acá los el farming original te permite mover hasta 200 kilos los palets y así herramientas pesadas este super fuerza lo que te permite es mover más de 200 kilos así que bueno esta es la página obviamente la más conocida la ofi así que hay que entrar acá farming simulator 22 mods puntocom y acá buscamos el que queramos queramos perdón o lo buscamos ahí manual bueno vamos a la descarga directamente es súper sencilla ponemos acá descargamos y se nos va a descargar son 15 así que se va a descargar relativamente rápido a ver a mí también se me descarga bueno yo ya lo tengo pero no pasa nada un punto acá que a mí me no me costó pero no sabía no sabía interpretar era como lo poníamos así que cortamos y vamos acá a una carpeta que se llama bueno a documentos vamos a my games y vamos a bueno yo tengo los dos farming podemos ir al 22 ponemos mods y fíjense que yo ya lo tengo acá copiado ahí pin lo pegaríamos y listo yo ya lo tengo así que no lo hago y no hay que no hay que extraer el archivo que es algo que yo estaba en la duda y bueno lo leí en un foro así que esto hay que dejarlo tal cual así nomás y ya aparece y acá podemos ir poniendo todos los mods yo solamente tengo este porque lo usé para para un vídeo puntual así que bueno lo único que vamos a hacer es entrar ahora al farming y vamos a ver qué está ya puesto lo bueno es que podemos poner el mod ahí y cuando entremos a la partida cuando entremos a la partida lo que lo que vamos a hacer es nos va a dar la opción de si queremos jugar con el mod o sin el mod así que no es que lo tenés que desinstalar en caso de que no lo vayas a usar sino que lo dejas instalado o lo dejas ahí y bueno carrera fíjense yo estoy haciendo la 3 y acá está vez automáticamente cuando vamos a entrar no nos pregunta en que bajo el volumen un poquito nos pregunta si lo queremos usar o no lo destilamos y bueno en la boca la selección yo en este caso lo voy a dejar seleccionado así les muestro que funciona de esa forma con la con la carpeta sin extraer el archivo que me pareció raro pero bueno y la verdad que a mí este mod en puntual no me parece algo fuera de lo riego o sea sí porque no podemos levantar 200 kilos con la mano pero me ayudó mucho y bueno también hay miles de mods yo porque estoy haciendo una serie que si quieren vayan a verla del farming y es todo súper real digamos tengo todo 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 súper real lo único tuve que agregar esto porque bueno tuve un lío con unos palets que era mucho más fácil así que bueno de esa forma ya se instala automáticamente el mod en el juego más allá de los de los de los tradicionales que se pueden instalar desde la pestaña inicial del juego digamos ahí en el farming cuando cuando arrancaba así que bueno ya se supone que tenemos el modo instalado vamos a probarlo con algún con algún palet que tenemos acá a ver recuerden qué en la granja mía acá por ejemplo los de lechuga si los podemos levantar aunque no tengamos el mod porque fíjense que pesa 200 kilos justo así que lo levantamos y sin ningún problema pero qué pasa lo acomodamos bueno ahí lo vamos a pero fíjense que el de miel pesa más de 200 kilos igual lo puedo levantar porque tengo el mod de la super fuerza lo que no sé y podemos probar ahora es bueno no tengo justo una maquinaria pero supongo que eso no puedo mover pero a ver este abono acá que tengo fíjense que pesa 850 kilos e igual lo puedo levantar acomodar correr tirar hacer lo que yo quiera así que bueno amigos eso es todo esa es la forma de instalar el mod fácil rápido en la pc al toque gracias por ver si quiere más tutoriales suscríbanse y lo estaremos subiendo